¿Verdad? En WhatsApp. Dije, ¿estás rompiendo? ¿Más arriesgo ahora mismo con Antonio Daniel? Online. Yo pensé, digo, pues chico, ya qué menos, ¿no? Ya puestos en directo total, ¿para qué vas a romper en diferido? Pero que han pasado de días. No sabemos nada de él. Pero luego estuve dándole vueltas y entonces entramos en la... Aquí yo creo que hay muchas más preguntas que respuestas. Porque nos hemos quedado con, bueno, ¿dónde estaba este? ¿Qué si estaba aquí? ¿Qué si estaba allá? Bueno, aquí este señor, lo cierto es que en teoría había quedado, porque si no la otra no monta el sarao del cumpleaños. Es decir, él había quedado para el cumpleaños. Partamos de esa situación que es que se nos olvida. Luego, algo pasó. Algo muy serio. Algo que quizás es lo que veníamos diciendo. No, que se lo decía a Isabel. Que no vas a poder con esto. Que es muy grande para ti. Que no vas a poder. Yo puedo con todo porque el amor todo lo puede. Mira que todo no lo puede el amor. Pero hubo algo, algo, un elemento. Un detonante, sí. Un detonante. Que es lo que hizo Click y que hizo que este tomara las de Villadiego. Ya. Yo no voy a decir que estemos ante un nuevo caso Chowui. Pero reconocerme que se parece horrores a la... Lo organizaron, entre comillas, entre los dos. No la organización de la limusín y todo aquello que ya fue una cosa más del programa de televisión. Versión Marta, vea. Pero... Versión Marta. No, pero me consta que sí. Porque a mí ya días antes me habló de su cumpleaños y cómo lo está... Y que Antonio David también quería. O sea, antes de que pasara todo eso y antes de que se pensara incluso en hacer un show con ella, la alfombra roja. Y es posible que él la ayudase a preparar el cumpleaños pero sin ánimo de acudir o le diese unas esperanzas que ella consideró falsas. Que ella consideró ciertas y no eran tales. Mira, esa semana anterior habían dado un paso que era dejarse hacer unas fotografías en la Sierra de Madrid. Para oficializar ya y normalizar su relación. Ya habían dado ya todo. Ahora ya la fiesta de cumpleaños, ahora ya ella iba proclamando por los platós, quiero ser mamá, quiero casarme, quiero tener familia, quiero ser mamá, quiero casarme. Había que seguir casada con este señor y que este señor a lo mejor que diga, bueno, pues estas fotos, estas cosas, pero no sé, yo creo que poco a poco se vayan filtrando cosas, que se vayan viendo. Y de pronto yo comprendo que dije, no, no, aquí, vamos. Me vas a perdonar, ya sabes que yo soy ologístico, adoro a Olga, pero esto es, como se decía antes, esto es una charrana monumental. Esto no se le hace ni a Marta Riesco. No, no, a nadie. Es que yo creo que el detonante es la portada de semana. Y yo soy muy pro Olga, eh, que a mí me ha gustado Olga y más desde que estuve con ella, eh. Que se asustó, que se asustó. Yo creo que es eso, yo creo que es eso, que Marta tenía tantas ganas, a lo mejor llevan, claro, como nunca quieren decir cuánto tiempo llevaban juntos, pues claro, a lo mejor no son ocho meses, a lo mejor son dieciséis meses, no lo sé, porque no lo dicen. Entonces a lo mejor tenía tantas ganas de que esto ya se hiciera público, de dejar de ser la tapada, la relación oculta. La amante, como le molesta. ¿Usted cree que hoy ella se enfadó? La amante, como le molesta, pero bueno, que amante a mí me encanta esa palabra, además. Y entonces, claro, ya dijo, la portada de semana, pues ya está, ya empezó a hacer declaraciones. Quiero ser mamá, quiero casarme, quiero todo, quiero mi vida con él, quiero una fiesta de cumpleaños, quiero... Independientemente de las cosas internas que desconocemos, porque no las están contando, de los malentendidos que puede haber provocado todo, de los rifirrafes que se puede haber llevado con todo este show, de las consecuencias de esa... Yo no me lo creo. Yo tampoco, aquí es falta de información. Tú no estás obligada a declarar contra el que ha sido tu marido hasta hace cuatro días. Qué nombre que no. Hablas con abogados, a mí me dicen que eso no está, ella no está obligada, aunque esté divorciada, ha sido su marido. Es más, durante los años donde se produce esos supuestos delitos, eran marido y mujer. No está obligada a declarar en contra de que esté divorciada, que no es verdad, que no es verdad. Pero eso en cuanto a... Yo creo que es que hay otros factores y yo quiero pensar que son los factores más emotivos o emocionales o como lo queramos decir, que son sus hijos, que tienen una niña de 10 años. No hacer un paseillo en una alfombra roja que te van a grabar y además esto yo creo que también es importante, que te van a grabar y que te van a financiar la cadena, que te ha expulsado de malas maneras y te ha despedido con un despido improcedente también por sentencia judicial. Acelerada, perdón. Todavía está perplejo. Yo creo que cuando vio la realidad del cuento y que se vio con el cuarto en camino, dijo adiós. Sí. No la cojo ni el teléfono. No, no, es que es lo único que no le podía coger. Directamente. Ni la leo en los WhatsApp, decía ella en una de sus intervenciones. Así se quejaba ella, que le lo cogía el teléfono. Dice que ya estoy preocupada por él. Que ha huido, que es que hay que reconocerlo, que ha huido. El pájaro ha hecho huir. El pájaro ha hecho huir. El pájaro ha hecho huir total. Yo creo que, a ver, como diciendo, a ver, que no me ha pasado nada, que yo estoy aquí. Estoy muerto. Efectivamente que estoy de parranda. Pero no me pillan. Pero lo que no voy a hacer es hablar de ella y de hecho ni una palabra. Yo antes te decía lo de la operación de Lux, que es el otro protagonista, porque se pone a hablar con los periodistas del tema y una vez más le cortan. Es decir, efectivamente desde ese minuto dar señales de vida, que sepamos. Se le ha perseguido. Él iba en la moto y al final ha hecho piruleas, ha hecho unos piruleos y le han perdido. Pero él estaba... Y luego además lo que hemos contado aquí también, que el día 12 estuvo en Madrid. Sí, el martes ese. El martes. De Semana Santa estaba en la radio. Que estaba en Madrid haciendo unas gestiones y que esa misma noche volvió a Málaga. Pues yo por toda la gente le pregunté a su hija, Rocío Flores, dijo que no. Le pregunté a Marta, me dijo que tampoco. O sea que, en cambio, la fuente que tenéis es buenísima. Por lo tanto, ha estado en Madrid sin que nadie de su entorno más... Claro, con nocturnidad, bueno, o sin nocturnidad. Es verdad que estar en Madrid y ni siquiera pasarse por el piso a recoger el cepillito de dientes, nada más. No, no, cepillito de dientes, ¿no? No, cepillito de dientes, se tira la basura. Me dejáis que... No creo yo que vuelva. Yo tampoco lo veo, fíjate. Yo no lo veo. Yo lo veo difícil. Yo, en fin, hemos visto cosas... Ya, también es verdad. Eso es, torres más altas han caído, eso es verdad. Pasan los días, llegan los... Hay que pagar las cosas, porque hay que pagar, y hay que pagar el colegio de los niños. Y el niño que tiene necesidad de esa especie, pues no lo pague, pues hay que pagarlo. ...cadena, que haga colaboraciones con el programa de supervivientes. Bueno, de hecho, está en la cadena, pero si es que lo estabais... La figura va a ser de nuevo, otra vez, Olga Moreno. Hombre, porque va a su íntima amiga a concursar, y al final, ¿qué nos interesa? Ya por lo que sea. ¿Qué nos interesa que cuente su íntima amiga en el concurso de su vida? Pues, hombre, pobrecita mía. Pues no, porque no la conocemos y tenemos el gusto. Hombre, claro. ¿Quién interesa que cuente a Ana Luque? Pues las cosas que le ha contado Olga cuando se ha desahogado con ella, lo que ella ha vivido, lo que ha visto, lo que no ha visto, los hijos... Que es la mejor amiga de Olga Moreno. Y de hecho hay un momento... Es como si fuera Olga Vis. Y además Olga va a ir, porque va a estar en el estudio. Eso es lo que parece ser. Vamos a ver si... Dando el cheque va a estar, porque hay un momento en ese vídeo de la despedida de Ana Luque, que dice, estoy deseando dentro de tres meses darte el cheque de ganadora de supervivientes. Luego ya hay un momento en el que Olga Moreno tendrá que firmar un contrato para acudir. Me imagino que... Que si va a su amiga es porque ella va a ir a defenderla. Si no va todos los domingos, porque vaya un si uno no. Pero vamos... Pero va a ser un polvorín, porque va a estar Anabel Pantoja. Eso es el espectáculo. A ver, Anabel es enemiga de Marta Riesco. Luego puede ser amiga de Olga Moreno. Tribunales. Ana Luque es muy simpática. Yo creo que Ana Luque... Como siempre os pido, dejadme vuestros comentarios aquí abajo. ¿Qué os parece todo esto? ¿Cómo lo veis? Dadle muchos likes a este vídeo para poder seguir creciendo. Y os me gustaría que todos los que no estáis suscritos ni suscritas os suscribierais al canal. Y yo pues os lo agradecería pues muchísimo. Y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!